saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez un vídeo relacionado con transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de transform element toys de m m 003 es stanger warrior scorpion y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes de esta figura que está basada en scorponoc de beach wars y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver el modo robot está de este escorpo no de este escorpo no de bits wars es bueno y acá podemos verlo en su modo en su modo animal el cual obviamente como su nombre lo indica es un escorpión y acá podemos verlo también haciendo una pose de batalla mostrando sus manos allí aguijones bueno y acá podemos verlo también en su modo robot bueno y acá también se puede ver en su modo robot en primer plano bueno y acá podemos verlo también en su modo robot no en realidad bueno esa era finalmente todas las imágenes y con esto me despido adiós que me fuera chao